Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por la presencia aquí en la Universidad del Valle y las personas que se nos conectan en este momento desde distintas regiones del país. Para nosotros es un gusto estar en este segundo momento de encuentro y de conversación. Referimos inicialmente como la recomendación a las personas que están conectadas que nos vayan diciendo si es posible en el chat desde dónde se conectan para nosotros tener precisamente como los registros. Luego lo que vamos a hacer es enviarles un enlace donde nos pueden compartir su información para seguirles compartiendo aspectos que estén relacionados con esta cátedra y con los temas que nosotros tratamos. En primer lugar, referir una gratitud enorme a la Universidad del Valle por permitirnos tener un ejercicio precisamente de encuentro y de conversación en torno a los asuntos que nos atañen en la cátedra interuniversitaria de pedagogía Simón Rodríguez. Agradecemos profundamente en efecto a los compañeros y a las compañeras que nos acompañan en esta tarde aquí de manera presencial y por supuesto a todas las personas que se nos van integrando de las distintas regiones del país, de los diferentes doctorados que nos acompañan, que están interesados por supuesto en estar siguiendo esta cátedra. La cátedra interuniversitaria es un espacio de proyección social universitaria que facilita la comunicación y la discusión comunitaria nacional e internacional de desarrollos teóricos, investigaciones, debates y en torno a los temas relacionados con la educación y la pedagogía. Por supuesto, la producción intelectual de la comunidad académica que está en permanente consolidación en torno a la pedagogía y la educación. Siendo así, esta cátedra un escenario público y académico donde se facilita la comunicación y la producción de saberes y conocimientos referidos a las problemáticas educativas y formativas de orden local, regional y global. Esta cátedra se desarrolla en asocio con la Universidad de Antioquia, con la Universidad de los Andes, con la Universidad Pedagógica Nacional, específicamente con la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y el Instituto de Filosofía de esa misma universidad en el departamento de Antioquia, la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes y la Facultad de Educación de la Pedagógica Nacional allá en Bogotá. Distintos doctorados están integrados en este ejercicio, pero no solamente doctorados, sino también distintos programas de pregrado que están interesados en seguir estos ejercicios. La idea es seguir reflexionando sobre problemáticas educativas, problemáticas educativas, múltiples problemáticas educativas. Nosotros para este año recordamos que tenemos una temática central que son los temas de pedagogía y memoria, entre otras cosas porque, como lo vimos el año pasado con el informe final de la Comisión de la Verdad, nosotros asistimos a una invitación, por supuesto, a que todo este material en torno a la memoria en el país pudiese circular en educación básica y media, pero por supuesto, ahí hay una discusión importante, si lo que atañe con los temas de memoria debe ser simplemente socializado por los profesores de ciencias sociales o por los distintos profesores que se encargan de la formación en educación básica y media. Y ahí tenemos o sentamos un presente de una primera discusión y es que no solamente socializar el informe, sino precisamente la participación del profesorado que analiza, que discute y que reflexiona estos aspectos en torno a la temática de la pedagogía y la memoria. Nosotros estamos con una serie de encuentros entonces en todo el 2023, este año, con apoyo del Doctorado Interinstitucional de Educación, con la distrital, con la pedagógica y en especial desde aquí, desde el Doctorado Díe de la Universidad del Valle, contamos con la presencia del doctor Julián Alberto Uribe, a quien conozco de hace varios años y trata una serie de temáticas que nos interesan, no solo en términos de pedagogía, en términos amplios, sino de currículo, por supuesto también, y en especial los temas de la relación entre pedagogía y memoria. Hay un asunto importante, antes de referirles la intervención del profesor Julián Alberto Uribe, son aspectos que necesariamente tendrán que ver con su entronque académico, con estos aspectos en torno a pedagogía y memoria. El Doctor Julián Alberto Uribe, él es Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, es Máster en Investigación en Educación por la misma Universidad Autónoma de Barcelona, es especialista en Gerencia Educativa de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, Magíster en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad o el Convenio, Universidad Manizales, Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Santo Tomás, profesor de la Universidad de Antioquia, profesor de la Universidad de San Buenaventura, de Uniminuto, conferencista, investigador y miembro del Grupo de Investigación en Antropología Histórico-Pedagógica FORMAF de la Universidad de Antioquia. Profesor Julián, bienvenido aquí a esta Casa de Estudios Superiores de la Universidad del Valle. Para nosotros es un gusto contar con su presencia en esta tarde y por supuesto estamos muy atentos a escuchar su disertación. Nosotros vamos a tener como una metodología por lo menos con las personas que están conectadas online de las distintas regiones del país y por supuesto fuera del país. La anterior cátedra tuvimos personas conectadas de otros centros educativos fuera del país, seguramente hoy también se nos conectarán. Para que nos envíen las preguntas en el chat que está habilitado en este momento online, en este ejercicio híbrido que estamos proponiendo desde estas cuatro universidades y acá las personas que nos acompañan de manera presencial, por supuesto, puedan, si es de su interés, al finalizar la intervención del profesor Julián, puedan hacer alguna interpelación o un comentario o una pregunta o como lo consideren. Profesor Julián, tiene usted la palabra. Bien, muy buenas tardes para todas y para todos. Por la amable invitación, quiero comenzar este segundo encuentro manifestando un agradecimiento particular al profesor Edison Cuervo Montoya y a las unidades académicas organizadoras de esta cátedra interuniversitaria de Pedagogía Simón Rodríguez, Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle que amablemente nos recibe en este campus universitario, Facultad de Educación e Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, Facultad de Educación de la Universidad de los Andes y Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. En la estela de lo planteado en la primera cátedra del ciclo Pedagogía y Memoria definido para este año, diría sacando a colación una sugestiva expresión de San Agustín que ante este auditorio es para mi motivo de exultación trémula el tener la espléndida posibilidad de aportar recatadamente a la circulación y discusión de unas ideas que espero no sólo contribuyan a la dinamización del campo pedagógico sino también a la práctica educativa que como veremos posteriormente es en esencia una actividad anamnética. Perspectivas significativas de la memoria en la pedagogía. El fundamento en el que se arraiga nuestro discurrir es que la pedagogía como ciencia de la educación y la formación tiene por vocación la producción de conocimientos sobre ellas y sobre los demás conceptos que de ellas se ramifican. Ni en la pedagogía ni en ninguna disciplina científica resulta factible pensar que los objetos de conocimiento ni la metateoría sobre sí mismas están regidos por un estatismo que los inmunicia la historicidad. Para comprobar la veracidad de esta afirmación sin salir de nuestro terruño podrían consultarse a lo menos con respecto a las comprensiones de la pedagogía, de sus subcampos y problematizaciones, los libros Paradigmas y Campo Conceptual de la Pedagogía en Colombia cuyos editores son los profesores Rafael Ríos Beltrán y Jesús Alberto Echeverry Sánchez y el campo disciplinar y profesional de la pedagogía en Colombia de la autoridad de los profesores Andrés Claus Runge Peña, Alexander Incapié García, Diego Alejandro Muñoz y Carlos Ospina Cruz. Cuando en la academia se obra con rigor y apertura al escrutinio y al debate con los demás miembros de una comunidad aglutinada por la búsqueda de la verdad, los avances cognitivos que permiten la ganancia de horizontes inéditos se agradecen, se valoran y se celebran. No obstante, una cosa es extender las fronteras de un campo científico, lo cual patentiza la complejidad de la realidad y que el saber no es más que una representación pálida e incompleta de ella, como contundentemente afirmó el insigne curricularista Joseph Schwaub a principios de la segunda mitad del siglo pasado, y otra muy diferente, insuflar a los nuevos conocimientos una omnipotencia que eclipse, segregue o incluso extirpe de un plumazo los construidos al interior del campo. Caer en una sinécto que, es decir, en una homologación de la parte y el todo, no es más que una impostura intelectual que deviene en una tergiversación reprochable y abominable y en una esterilización de las disciplinas conducentes a su defunción progresiva. Sin pretensiones de una exhaustividad que aspire a agotar la temática hoy en día en la pedagogía, en lo atañedero a la memoria, tema cardinal de esta intervención, se han encumbrado dos angulaciones cruciales, pero que si se les insufla pretensiones de totalidad, terminan simplificándola, en virtud de que no llevan a perder de vista la centralidad y envergadura de la misma en el campo disciplinar y en la educación y la formación como prácticas circunstanciadas espaciotemporalmente. La primera es la propia de la neurociencia cognitiva que encuentra su aplicación concreta en la llamada neuroeducación, la cual se entiende como una disciplina que emplea los conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro para mejorar y potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Obviamente, aquí se sitúa la memoria interpretada como capacidad para guardar, retener y evocar aquello del pasado que se almacena con el propósito de utilizarlo cuando se requiera. En la neurociencia cognitiva se distinguen diferentes clases de memoria, la memoria procedimental que por su carácter implícito pocas veces se considera, pero que es esencial para poner en acto cotidiana y mecánicamente ciertas destrezas que a fuerza de repetición han quedado grabadas en nosotros. Ejemplo de ello es el montar en bicicleta, amarrarse los cordones, accionar un switche, vestirse, escribir en un teclado, etc. La memoria declarativa por su parte, que es la que habitualmente asociamos con la memoria humana, refiere a informaciones, hechos y experiencias que pueden ser recuperados de forma voluntaria. Sin caer en el exabrupto de quienes pretenden homologar la pedagogía con la psicología cognitiva, no dejamos de desconocer que sería un verdadero disparate desdeñar las aportaciones surgidas de la revolución de la neurociencia cognitiva y de la neuroeducación en particular. De hecho, en una visión epigenética del ser humano, en la que se le concibe como el resultado de una interacción permanente entre las estructuras genéticas y los estímulos, es necesario descartar esa disyuntiva excluyente entre ambas, ya bajo la estimulación de esta última como un añadido hueco a la primera, ya mediante la creencia acerca de la formación ilimitada del ser humano a través de la inmersión en una cultura determinada y al margen de una estructura orgánica. Por su novedad, la neurociencia cognitiva y la neuroeducación son campos de construcción que albergan numerosas posibilidades provechosas para la educación, no solo en lo concerniente a la proposición de recursos a implementar en las prácticas educativas, sino también en la detección y tratamiento oportuno de dificultades neurológicas y psicológicas que pueden entorpecer el aprendizaje. No obstante lo dicho, esta es una visión de la memoria que por su mismo alcance se focaliza en procesos bioquímicos neuronales en las áreas cerebrales en las que la memoria tiene lugar y en el aprendizaje, pero deja de lado la formación, bildung, olvidando que esta última no puede comprenderse como un mero proceso de adquisición de conocimientos, sino como una praxis de habitar el mundo, cuya deriva es la transformación del sujeto en relación con los otros, lo otro y consigo mismo. Para terminar esta primera acepción de la memoria, me gustaría señalar brevemente que desde un enfoque heurístico, en ella se identifican las siguientes fases sucesivas, fase de recepción y registro o de memoria sensorial, fase de codificación, reforzadora de la adquisición, fase de consolidación, fase de almacenamiento y por último una fase de recuperación de la información. Si la atención y la memoria son funciones cognitivas interdependientes y esenciales en el proceso de aprendizaje, es lógicamente inteligible que en una sociedad e incluso en una educación en la que se desprecia muchas veces la memoria con el pseudo argumento de que la información se halla en la red, nos estamos haciendo un flaco favor con la hiperestimulación, la curiosidad desaforada y la promoción de la multitarea. Quienes saben que la atención es prerequisito para la memoria y ésta lo es a su vez para el aprendizaje, han emprendido a través de un capitalismo digital un secuestro pandémico de la atención, la concentración y por ende de la memoria, buscando generar recordación sólo de lo aparentemente nuevo, entretenido, intenso, líquido y la mayoría de las veces, por desgracia, vacío. Dicho rapto de la memoria no busca la evocación de conocimientos de valor duradero que fomenten una expansión de lo humano y de sus horizontes, sino tan sólo la crecencia de un mercado desde el cual se promueve e idolata. Sin atención ni concentración no hay memoria o hay una memoria empobrecida. Simultáneamente sin memoria, el ser humano también termina depauperado. La segunda angulación está asignada por la expresión pedagogía de la memoria harto extendida al presente debido a la vasta resonancia que han tenido algunos acontecimientos ominosos del siglo XX cuyo compendio es Auschwitz, entendido no como locus geográfico, sino simbólico, caracterizado por una instalación del totalitarismo en cualquiera de los dominios de la vida humana, político, moral, religioso, educativo, etc., y su correlativa animadversión hacia la alteridad. En nuestro país específicamente, la pedagogía de la memoria ha cobrado un relieve especial en el seno del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera rubricado en las postrimerías del año 2016 por el gobierno colombiano, en cabeza del entonces presidente, Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Bajo la convicción de que la sana convivencia no se decreta por la suscripción de un documento, sino que es una construcción progresiva derivada de una conjunción de esfuerzos y de un cúmulo de accionares de diversos sectores que fomenten su internalización, consolidación y sostenibilidad, se ha desplegado verbigracia, una batería de textos entre los que sobresalen, el catálogo pedagógico sobre las producciones de la Comisión de la Verdad, un legado, mil lenguajes, guías de uso pedagógico y las denominadas guías para la pedagogía de los diferentes documentos emitidos por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición. A la pedagogía de la memoria le subyace la certidumbre de que la cuestión jurídica, si bien es importante, no es suficiente para acicatear una justicia hacia las víctimas que conduzca conjuntamente a una reparación exterior como interior de ellas, movida entre otras por la exhortación de Elie Wiesel de dar testimonio para el futuro y respondiendo afirmativamente a la pregunta que se hace que Artés sobre si sus experiencias como sobreviviente de Auschwitz y del estalinismo sirven para algo o son innanes la pedagogía de la memoria, más que por una transmisión de una supuesta teoría objetiva y canónica, aboga por una moralización de ella, esto es, por una facultad redentora para que la humanidad no siga mutilada y aprenda por fin a caminar erguida como diría Ernst Bloch. En vez de banalizar o sacralizar el pasado, la pedagogía de la memoria lo concibe no como una facticidad intransitiva o clausurada en sí, sino como una capacidad de trascendencia para comprender el presente y proyectar y desear un futuro diferente. Como bien lo asevera el historiador Jacques Legault, la memoria intenta preservar el pasado solo para que le sea útil al presente y a los tiempos venideros. Procuremos que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y no para su sometimiento. La memoria permite al receptor de los textos entendidos en sentido amplio hacer experiencia de lo no experimentado mediante la activación de su sistema de rememoración y de imaginación sensible. Es la narración de la experiencia de sufrimiento del otro la que irrumpe e interrumpe la perseverancia del yo para ser hecho responsable de su fragilidad. De Auschwitz nace una nueva visión de la identidad no centrada en el cuidado de sí, sino el cuidado del otro en la deferencia en la deferencia de Auschwitz despunta una ética de la hospitalidad de la acogida del otro de aquel que nada tiene y a quien todo debo de aquel que en muchas ocasiones por desgracia ya no está está ausente está muerto pero que debo seguir acogiendo porque al acogerlo en el relato al recordarle estoy haciendo justicia y le estoy manteniendo vivo porque la muerte no es más que esto el olvido la tarea de la educación radica en recuperar la memoria con miras a la creación de condiciones que permitan a los individuos reingresar políticamente en la esfera pública la memoria así entendida resulta fundamental puesto que las formas en que se representen los expoliados y sus aconteceres encauzará en gran parte los modos en que las generaciones venideras lo recuerden y tramiten de aquí que como llamó la atención Todorov la memoria se ve amenazada por grupos dinásticos que intentan suprimirla o por lo menos apropiársela con el propósito de crear y resguardar discursos normales y normalizadores que terminen legitimándose nocivamente para preservar el estatus esto evidentemente agrieta la posibilidad de ampliar el espectro de la verdad establecida para captar su hondura y diversas gamas trunca la generación de tensiones para erosionar la univosidad de los discursos imperantes poner en tela de juicio la conveniencia de decisiones tomadas visibilizar intereses desapercibidos divergentes e incluso contradictorios y finalmente cercena la fundación de una cultura de resistencia impedidora de que dichos poderes desquicien a los sujetos pero si Auslitz como ya apuntamos tiene un carácter simbólico lo dicho también aplica claramente para los llamados por el centro nacional de memoria histórica casos emblemáticos espeluznantes masacres causantes de un daño social y político originado por la violación sistemática de los derechos a la vida e integridad personal y a la vez a las demás manifestaciones de violencia rural urbana y doméstica tal vez menos estrepitosa para muchos pero igualmente proterva por carcomer horrorosamente la salud física psíquica y espiritual de nuestra nación ahora bien surge la pregunta inevitable ya planteada por Todorov desde el mismo título de uno de sus libros y es si la memoria es remedio certero contra el mal sinceramente me encantaría responder que sí pero ello no sería más que una mera veleidad siendo el ser humano con naturalmente ambiguo es imposible que la memoria no lo sea siempre existe el temible riesgo de que devenga en venganza y no conduzca a una profunda y eficaz restauración de las fracturas individuales y sociales ocasionadas lo que podría acarrear la funesta consecuencia de que la víctima de hoy sea el victimario de mañana es cierto como reza la sentencia de la comisión para el esclarecimiento de la verdad la convivencia y la no repetición explicitada en la carátula de los textos elaborados que sin verdad no hay futuro pero también lo es que la verdad no garantiza indefectiblemente un mejor futuro al respecto afirma Todorov los llamamientos a la memoria como un remedio eficaz para curarnos del mal no escasean el pasado está siendo cuidadosamente preservado y conmemorado sin embargo si volvemos nuestra mirada al presente difícilmente convendríamos que se ha producido un retroceso generalizado del mal sobre la superficie de la tierra pese a lo anterior en nosotros cabalga la convicción de que la memoria es sin lugar a dudas un antídoto activo e invaluable para construir un presente y un futuro más fraternos humanizantes e ilusionantes echando mano de la bella expresión de Horkheimer en la pedagogía de la memoria se aloja el anhelo de que el verdugo no triunfo sobre la víctima inocente con la esperanza de que la injusticia que atraviesa el mundo no sea lo último que no tenga la última palabra presentada las usodichas perspectivas sobre la memoria pasemos a la que me gustaría rescatar confieso que pasados unos días después de haber dado el título de esta intervención al profesor Edison Cuervo Montoya me asaltó la duda de si este no sería demasiado pretencioso o si se prestaría para equívocos la expresión por una expansión semántica contenida en él puede dar la idea de que voy a presentarles algo inédito cuando no es así hecho que espero no los defraude más que de ensanchamiento debí hablar de recuperación o por lo menos dejarles claro que hablo de ensanchamiento por recuperación por ello a juicio de muchos tal vez lo que voy a expresarles es una obviedad pero no por ello claudí con mi pretensión dado que a menudo lo obvio se torna vacío y por ende peligroso ya que dándose por sabido pasa inadvertido y escapa a la problematicidad y a la discusión comenzaré presentando una sucinta óptica de lo humano en lo cual enclavar la posición sobre la memoria que me gustaría recuperar los humanos somos criaturas dependientes puesto que somos vulnerables desde nuestro nacimiento y como resultado de nuestra unidad psicosomática nos manifestamos inmaduros biológica y existencialmente el inacabamiento la incompletitud y el estar a la intemperie por un lado y la apertura al mundo por otro son las dos caras de la epifanía de nuestra vulnerabilidad resultamos incompatibles con la autosuficiencia dado que no somos fruto de la abstracción propia de un sujeto trascendental que se autoconstituye sino que somos entidades orgánicamente vinculadas al mundo que nos configuramos en permanente relación con él la vulnerabilidad nos aboca inexcusablemente a la afectabilidad somos sujetos extáticos que para poder ser hemos de contar con lo que está presente fuera somos a fin de cuentas entes atados íntimamente a los otros el nacimiento implica para los seres humanos un arrojo en una cultura que ignoramos por completo en el momento del alumbramiento mientras la idiosincrasia de los animales está asignada por una determinación instintiva que los encamina a empotrarse en el mundo mecánicamente los seres humanos necesitamos de un aprendizaje intergeneracional de un cúmulo de producciones estéticas jurídicas políticas económicas científicas religiosas etcétera que no sólo son de naturaleza material sino también inmaterial estas últimas incluyen el aglomerado de saberes facultades mentales verbigracia ingenio entendimiento juicio y razón y habilidades como por ejemplo leer escribir y aquellos oficios y artes propios del homofaber necesarios para acampar en el entorno los seres humanos al nacer carecemos de referentes claros y fiables que nos ayuden a orientarnos dentro del medio natural y sociocultural y a relacionarnos con él nos encontramos en una encrucijada en una especie de laberinto en cuyo interior nos es factible hallar las garantías irremediablemente relativas para su circulación o lo que es lo mismo los horizontes de posibilidad que nos habiliten para enfrentarnos a cuestiones de índole no seológica en términos de desvelación desvelamiento y comprensión de la realidad pragmático técnica manipular los entes y servirse de ellos convivencial lo cual denota un mundo intersubjetivamente compartido y ontológica en razón de que debemos trazar el trayecto hermenéutico de nuestra existencia para dicho cometido por consiguiente no nos es suficiente nuestra capacidad instintiva requerimos de una comunidad de memoria que nos acoja ya que los seres humanos en el presente necesitamos enlazar con el pasado para podernos proyectar hacia el futuro la memoria asegura una existencia temporal y espacial que discurra en una secuencia temporal tripartita pasado presente y futuro como una unidad por la naturaleza activa y dinámica de la memoria el pasado es presente permanente y duradero para nosotros y el futuro es una posibilidad filiada estrechamente a él los actos creadores ex nihilo no están reservados para el ser humano recordemos que es un heredero no sólo de lo biológico sino de lo cultural lo que implica que exclusivamente construye sobre unas bases determinadas es únicamente con ayuda de la otredad como la mismidad puede salir avante en el proceso de transitar del caos al cosmos y de adquirir cierta orientación en el universo laberíntico de su contexto y de su propia trama vital camino sinuoso en el que a pesar de las múltiples posibilidades de desviación se puede encontrar una salida una dominación de la contingencia aunque sea provisional en términos de dotación de un sentido de la existencia de plenitud mediante una construcción del presente que se articula con el pasado y el futuro a través de procesos de rememoración y anticipación teniendo en cuenta que en todo presente hay pasado y futuro que existe un presente del pasado y un presente del futuro veamos cómo acontece esta dinámica porque el ser humano es presente pero de ningún modo sólo es presente debido a que sus existencias individual y colectivamente en su presente se hayan vinculadas a su pasado y a su futuro presente del pasado los humanos somos seres de tradiciones receptores herederos cuyo legado es fundamental para que nos podamos instalar en el mundo y hacer del tiempo y del espacio nuestro tiempo y nuestro espacio por eso la tradición es teodiceica su existencia es primordial nos infunde alivio nos sobrepone a la angustia y la perplejidad al conceder que las decisiones y las acciones se inscriban en el ámbito de lo conocido ya que entonces se hayan asentadas en un continuum tradicional o histórico que les otorga validez no obstante el hecho de que exista pasado en el presente de que no se pueda construir la existencia al margen de este no significa que ella que en ella ni el presente se limite perdón que ella que en ella el presente se limite a una correspondencia simétrica con ello a devenir en mera iteración o cal resultan tan nocivas unas prácticas educativas y formativas amnésicas como unas que sobreestimen el pasado ya que ambas son una perversión de la memoria al pulverizar la secuencia temporal del ser humano y por ende su capacidad de recrear lo pretérito presente del futuro pero vencer el presentismo de quienes exacerban la historicidad del aquí y el ahora no sólo se logra reconociendo la vinculación del presente con el pasado sino también con el futuro la memoria actualiza lo ausente pasado con la rememoración y lo ausente futuro con el deseo el futuro no es sólo lo que vendrá sino lo que germina en un presente preñado de inquietudes retos e incongruencias es un todavía no pero que ya es posibilidad por eso el futuro se anticipa en el presente aunque los seres humanos poseamos una programación biológica y estemos caracterizados por la finitud lo propio de nuestra condición es ser genética y culturalmente formables somos entes finitos claro está pero con vocación de infinito ya que además de materia somos espíritu es decir apertura autotrascendencia consciente nacida de un deseo que nos permite superar la fijación existencial y una inmanencia carente de proyectos y alternativas para lanzarnos a la búsqueda individual y colectiva de un mundo diferente el futuro es la crítica inmanente de cualquier presente es la capacidad para neutralizar su inercia resistir a la negatividad y dinamizar la provisionalidad de cualquier concreción de la realidad aunque fácticamente lo único que existe es el presente ello no significa que pasado y futuro no sean reales lo que sucede es que tanto el pasado como el futuro son presencias actualizadas de una ausencia cuyo acceso solo se logra a través de la memoria que hace factible en los seres humanos un despliegue de un trayecto vital por intermedio de procesos de rememoración y anticipación que los hagan capaces de enfrentar el caos intrínseco a sus existencias es la memoria por consiguiente la que permite dar respuesta a la ambigüedad ontológica de los seres humanos ya que como afirma Lewis Duke es la relacionalidad y no una supuesta e intangible esencia de lo humano lo que establece sin lugar a dudas el grado de humanidad o de deshumanización de los seres humanos el presentismo por tanto entendido como la obliteración del pasado y el futuro como componentes esenciales de la secuencia temporal se presenta como un escollo de envergadura que afecta la acción educativa y la consecuente configuración del tiempo y el espacio propiamente humanos bellamente lo expresó Volnou con la siguiente máxima de un educador dirigiéndose a su educando te quiero como eres pero también como lo que aún no eres y estás llamado a ser para terminar este apartado quiero volver a una idea contraintuitiva que plantea Todorov la memoria es una interacción entre recuerdo y olvido como atinadamente lo puso de manifiesto Borges en su breve relato Funes el memorioso ambos son parte de ella lo que conduce inevitablemente a que la memoria sea forzosamente una selección algunos rasgos del suceso serán conservados otros inmediata y progresivamente marginados y luego olvidados es verdad que no todos los dominios de la memoria los controlamos de aquí que como asevera Melik no en todos los casos la expresión hacer memoria resulta idónea porque ella en algunas ocasiones se revela indomeñable es como si tuviera una determinación propia que nos imposibilitara de liberarnos de aquello que quisiéramos olvidar y que nos fuerza estar atados a congojas que con ansias quisiéramos olvidar pero no es no es a esta involuntariedad de la memoria a la que quiero referirme sino a esa discrecionalidad que posee el ser humano a través de la memoria para elegir qué conservar y qué relegar lo cual nos vincula inexorablemente con la educación porque es a través de ella que un colectivo decide qué atesora y qué deshecha la memoria es una facultad que resiste a que las cosas queden engullidas por el paso del tiempo por tal motivo la pregunta canónica en la educación se encausa a indagar por el conocimiento más valioso en y para una sociedad y por la correlativa necesidad de transmitir en esa misma línea en una entrevista realizada por el aquí presente profesor Edison Cuervo Montoya a José Jiménez Sacristán afirma el pensador español el currículum es una visión del mundo aunque no toda la visión del mundo cabe en ese currículum el currículum es una selección de contenidos por lo que no todos los contenidos caben caben orientaciones ideológicas prácticas educativas sociales pero no todas entran en el currículum es decir lo que tenemos que hacer es explicitar lo que hay en la realidad y comprometer a la gente en descubrir la realidad diagnosticarla y en tratar de mejorarla incidiendo en la práctica es en este punto precisamente donde los seres humanos se ven impelidos a ponderar la potencialidad formativa de los contenidos culturales es primordial reiterar que este encuentro con el mundo trasciende lo no seológico lo pragmático técnico y lo convivencial e implica lo formativo por cuanto tiene repercusiones en la subjetivación y autorrealización incesantes de lo humano en lo que concierne a la responsabilidad consigo mismo a su cosmopolita cosmopolitismo a su condición a su contribución al propio destino y a su capacidad de conocer sentir y actuar el ente humano solo es y se transforma en relación con la alteridad mundana para la educación los objetos de enseñanza tienen representatividad para la formación a causa de que es en la futura interacción con ellos como los educandos la adquirirán de aquí que los educadores estén imbuidos por una capacidad reflexiva que los persuada a preguntarse entre otros factores por la significatividad y el sentido que tienen los contenidos elegidos para el presente y el porvenir de los aprendices la selección de contenidos se descubre por ende como una concurrencia de fundamentaciones consideraciones afecciones y decisiones atañederas a la selección y organización de contenidos culturales que enmarcados en prácticas educativas tienen como propósito no tanto fomentar un enciclopedismo o un vocacionalismo académico como afirmaría William Peiner como avivar procesos formativos en los educandos su valía radica precisamente en el peso y fecundidad que tienen estos para en el curso de la apropiación crítica por parte de los aprendices engendrar procesos formativos humanizantes que aunen lo individual y lo colectivo mediante la promoción de la autodeterminación la codeterminación y la solidaridad la formación supera la disgregación entre sujeto y objeto o contenido formativo mediante una síntesis dialéctica en la que el segundo únicamente es significado y reconstruido por el primero y el primero solo de bien en relación con el segundo es este concurso caracterizado por la reciprocidad que el ser humano configura reconfigura y otorga funcionalidad a los contenidos y que estos últimos lo forman e incitan a su condición infieri a manera de cierre con esta aportación no busque en ningún momento establecer una exclusión mutua entre las diferentes acepciones que tienen parte en la constelación semántica de la memoria en el campo pedagógico sin el ánimo de hacer una defensa ultranza de la memoria como facultad que le permite al ser humano habitar el medio he establecido la premisa de que la conceptualización de la memoria desde el punto de vista de la neuroeducación y la pedagogía de la memoria por sus alcances intrínsecos respectivos no logran agotarla como muchas veces se sienten tentados a pensar algunos no pierdo el entusiasmo por estas visiones pero no es fructífero dimitir de la crítica realista que las despoje de una potencia omnímoda sus logros no pueden abolir la convivencia con la última angulación presentada desde la vertiente de la neuroeducación la memoria es un concepto inestimable que se interpreta a partir de la interacción de neuronas de los procesos bioquímicos que la promueven y de las áreas del cerebro implicadas en el registro retención y evocación de la información basándose en ello los estudiosos proponen además una serie de consecuencias para la prevención y tratamiento de problemas neurológicos y psicológicos relacionados con la memoria y ofrece una serie de procedimientos y máximas de acción que incidiendo convenientemente sobre ella estimulen eficazmente el proceso de enseñanza aprendizaje pero en la pedagogía aquí no se consuma la cuestión de la memoria porque si bien la neuroeducación proporciona una imagen más clara de algunos aspectos del proceso enseñanza aprendizaje no enfatizan las consecuencias antropológicas del mismo en lo que atañe al devenir humano dicho con otros términos no logra plantear las diferencias e implicaciones de dicho proceso para la formación de un sujeto capaz de somatizar y encarnar o de hacer experiencia de los contenidos culturales hecho que le permite deslizarse a tejer un continuum temporal y a conferirle cierta unidad a su existencia el meollo del asunto por ende no es como aprender no es solamente como aprendemos sino como vivimos y como llegamos a ser lo que somos en filiación estrecha con lo que aprendemos la pedagogía de la memoria por su parte si recupera la secuencia temporal tripartita pasado presente y futuro pero corre el riesgo de quedarse arraigada y de ponerse en funcionamiento únicamente en el contexto de prácticas violentas con miras a buscar alternativas que eviten su repetición y consecuente pervivencia está asentada en el principio de que la memoria de la injusticia es lo que desencadena el proceso de la justicia la tercera y última acepción expuesta de la memoria no solo bascula hacia la memoria de la infamia como se intitula uno de los informes del centro nacional de memoria histórica publicado en 2020 o hacia la formación ciudadana para la paz sino hacia la condición de heredero que el ser humano tiene inscripta por su vulnerabilidad constitutiva con independencia de que habite en un contexto atroz o no lo haga no es que desconozca los hechos y dinámicas infernales que se alojan en la cultura simplemente lo que planteo es que para poder habitar su medio el ser humano también requiere de la capacidad generadora de ella aunque el mundo fuera idílico el ser humano necesitaría enlazar y por consiguiente hacer uso de su capacidad memorista pese a que con respecto a la memoria resulta absurdo establecer consecuencias prefijadas con su activación los seres humanos esperan que nuestra humanidad la de todos y cada uno no va a hundirse a pesar de todo en el abismo nihilista del sinsentido que la acech pues sin memoria se disuelve toda pretensión del sentido y por eso toda cultura que quiera mantener al día sus potenciales de humanización ha de ser una cultura anamnética y las comunidades educativas que en su seno pongan todo su empeño en la humanización de nuestra realidad inconclusa han de ser si no quieren verse abocadas al fracaso en lo fundamental comunidades de memoria el sentido de la vida humana no se inventa se vive se descubre emerge como donación en múltiples herencias que cada generación y cada cual tiene que hacer fructificar reelaborándolas recreándolas para que en cada caso demos la respuesta la respuesta que la propia existencia demanda no debe extrañar por tanto que nuestras sociedades amnésicas tengan tan grave carencia en cuanto al sentido de la existencia ni que a veces nos veamos tan perdidos en nuestras prácticas educativas pues hemos perdido el hilo que habíamos de transmitir a quienes nos siguen y acompañan en la experiencia del éxodo que es la historia humana muchas gracias por su atención de verdad que para nosotros pues es bien interesante los que estamos muy metidos en temas de de ciencias sociales y humanas sus aportes y sus reflexiones yo tomé nota de varias cosas y mientras la gente se nos anima a hacer algún tipo de pregunta a lo que usted nos acaba de yo me voy a atrever a hacer algunas preguntas bueno invitamos también a las personas que están conectadas si desean hacer alguna interpelación pues ahí en el en el chat tienen por supuesto la posibilidad y las personas que están aquí presentes pudieran hacerlo yo yo tomé nota de muchas cosas profesor Julián siempre es un gusto escucharlo por la rigurosidad y el juicio en su decir y por la precisamente por el abordaje y la profundidad que usted le da a la reflexión que supera esa noción un poco extraña para muchos de que la pedagogía simplemente es hablar de cómo enseñar y de todos los asuntos que tienen que ver con la metódica y que las discusiones de nosotros los profesores termina simplemente en decir cómo tenemos que hacer las cosas en el aula y usted siempre nos demuestra que la pedagogía precisamente es una reflexión sobre el fenómeno educativo como tal y las problemáticas usted refirió algo que a mí me dejó pensando bastante profesor Julián y es el carácter servil de la pedagogía al mundo jurídico y lo digo de una manera muy respetuosa con el padre de Rux en su momento y por supuesto con la Comisión Nacional de Memoria Histórica por supuesto que su labor es muy importante y por supuesto le agradecemos quienes somos sensibles con estos temas que nos atañen porque usted lo refería ahora es una historia de muerte es una historia de sangre es una historia de lesión de la dignidad humana y de los derechos humanos y en algún sentido cuando decían ahora sí con este informe se trata de que ustedes los puedan socializar yo le agradecería si usted pudiera hacer alguna alguna disgresión o alguna aclaración sobre ese asunto del carácter servil de la pedagogía al mundo jurídico y por qué la pedagogía o lo que nosotros los maestros las maestras el profesorado y los investigadores los que nos interesamos en educación si tenemos cosas que decir frente al mundo jurídico como pusiera usted precisamente en una valoración distinta la pedagogía frente al mundo jurídico sí pues mientras mientras las personas eso por un lado lo otro profesor Julián es que a mí me me deja pensando mucho esto que usted refirió en torno a la tradición ¿cierto? y la tradición que nosotros tenemos en Colombia es una tradición de muerte una tradición de sangre y por supuesto en algún sentido porque lo he escuchado en otros casos la tradición en sí misma tiene un valor que debe ser solventado por los profesores y las profesoras ¿cierto? en términos de la educación y los procesos educativos pero como en este caso precisamente la tradición si pudiera decirse de una manera muy coloquial no nos sirve o por supuesto debemos superar esa tradición para que ese pasado no siga siendo el futuro un poco en ese ejercicio de memoria que usted planteaba una superación del pasado una superación de la tradición pero de esa tradición violenta me estoy refiriendo a la tradición en términos de los beneficios que nos puede atraer de compartir precisamente una identidad colombiana de compartir una serie de referentes socioculturales por supuesto que estamos orgullosos y que compartimos como colombianos pero si hay una tradición violenta una tradición de muerte que ahí habría que superar y por mi parte pues apelando precisamente a su formación al lado del profesor Joan Carles Melik Melis por supuesto es este asunto de la fragilidad del ser humano y su carácter finito porque creo que usted lo refería de una manera muy potente quizá la memoria lo que nos hace es recordar que somos completamente frágiles y que en cualquier momento el verdugo puede lesionar nuestra existencia y allanar precisamente nuestra condición plenamente humana que es absolutamente frágil por tanto la memoria también es memoria de que somos seres completamente frágiles somos seres completamente contingentes entonces no sé como esas tres cosas profesor Julián reitero si aquí en el público alguien se nos anima con alguna pregunta para el profesor Julián o en el chat por supuesto las personas que estén conectadas que quisiesen interpelar o hacer alguna consideración profesor Julián muchas gracias profesor Edison Cuervo por su por su intervención en la cual hace un planteamiento que evidentemente es muy complejo y digamos lo que yo pueda expresar no deja de ser más que de carácter asintótico por cuanto no logra agotar algo que es importante tener en cuenta y que nosotros como sociedad cada vez hemos tomado mayor conciencia y es precisamente que la construcción de una ciudadanía de paz y el hecho de poder resarcir a las víctimas y de crear condiciones justas no se agota como diría Giorgio Gamben en la cuestión no se agota simplemente en una cuestión jurídica lo que no significa que no sea importante todos hemos sido conscientes de las grandes discusiones que ha habido en nuestra nación en torno al papel que debe jugar el derecho de tal manera que de alguna manera se pueda digamos desplegar procesos de justicia en una sociedad atroz y que ha sido fracturada no obstante lo que nosotros queremos poner de manifiesto y que lo trabaja de manera clara todo el concepto de memoria pedagogía de la memoria es que digamos para restañar esa fractura social se necesita una justicia que trascienda lo jurídico no es que lo jurídico no sea importante sino que es necesario como tal rebasar y en esa medida la memoria entendida no tanto como una reconstrucción canónica y objetiva de lo sucedido lo que también podría ser importante no sé si en términos objetivos pero si todos sabemos de la necesidad de verdad que tenemos es importante es fundamental tener en cuenta que incluso la memoria rebasa ese tipo de miradas y se desliza más a una especie de moralización de la historia entonces claro no es solo la reconstrucción de lo sucedido sino que es precisamente dar la posibilidad a estos agentes que han estado subalternados tradicionalmente para poder de alguna forma expresar y por lo tanto procesar su experiencia y evacuar también esa angustia que de alguna manera se anida en ellos a partir de lo vivido en última instancia lo que planteamos es que la justicia no se agota en asuntos jurídicos vuelvo y digo sin dejar de decir sin dejar de reconocer su importancia y nosotros más bien intentaríamos si ustedes quieren desplazar el centro de gravedad a una memoria que moralizando la historia de alguna manera se convierta en un antídoto aunque sabemos que no certero para la repetición perdón para evitar la repetición de lo acontecido la memoria como tal resulta de alguna manera precaria como todo lo humano es un tanto si ustedes quieren ambivalente o anfibológica en términos de que como lo planteábamos ahora a la memoria a los procesos de memoria no necesariamente le deviene la paz sino que podría devenir la venganza y en esa medida la víctima de hoy podría constituirse en el victimario del mañana por lo tanto la memoria no es un antídoto certero para ahora el hecho de que no sea el hecho de que no sea certero y el hecho de que sea frágil no significa por lo tanto que no sea un recurso valioso al cual nosotros recurrir precisamente para de alguna manera erosionar esa inercia que se ha venido instalando a nivel social con respecto al tema de la finitud que me parece supremamente pertinente lo que yo podría decir es que la memoria tal cual la presentamos de manera especial en la tercera acepción se arraiga en la concepción de finitud esa finitud la entenderíamos en términos como lo planteaba el profesor Edison Cuervo en términos por ejemplo de lo que plantea el filósofo alemano Omar y que retoma el profesor Joan Carles Meli la entenderíamos por ejemplo en términos de inacabamiento la entenderíamos en términos de la necesidad de herencia que tiene el ser humano y la entenderíamos en términos de la incertidumbre que se esculpe en nuestra piel a partir de los dos atributos anteriores entonces ¿qué es lo que nosotros podríamos plantear? lo que nosotros podríamos plantear es que la manera o mejor dicho el antídoto para que el ser humano no termine de alguna manera aniquilado y engullido por su propia finitud que en principio marcan una limitación es la memoria es decir la memoria se constituye si ustedes quieren en una especie de viático para arrostrar es decir para hacerle frente a la finitud ¿por qué? porque si bien la memoria nos pone de manifiesto que nosotros como seres humanos tenemos que enlazar la memoria no se refiere exclusivamente al pasado sino que como decíamos lo que hace la memoria es precisamente ensamblar una secuencia temporal tripartita de pasado presente y futuro por lo tanto el objeto de la memoria no es el pasado como intuitivamente nosotros pensamos el objeto de la memoria es precisamente en el presente esa tensión entre pasado y futuro es decir es como diría el filósofo alemán Odo Marquard todo provenir si ustedes quieren toda anticipación todo provenir necesita de un porvenir en otros términos todo proceso de anticipación nace de un proceso de rememoración entonces claro ¿por qué se vuelve ¿por qué la memoria se constituye en un antídoto si ustedes quieren un poco para hacerle frente a esa finitud se constituye en un antídoto precisamente porque ella es la que permite como tal configurar esa secuencia temporal tripartita y en esa medida despertar en nosotros si ustedes quieren el deseo y la proyección que de alguna manera se constituyen en ese factor diferencial en relación con otros seres vivos y que además termina dotando de sentido la existencia es la que hace como diría Bloch mantenernos atados también a ciertos sueños diurnos que terminan dándole sentido a la existencia en últimas una apuesta por la esperanza también en términos de bueno ya lo referiría más en términos de poesía desde allí desde España es que esperando la fruta madura ¿cierto? si yo hago memoria también es posible planteármelo como usted lo decía el presente y el futuro hay una pregunta que hacen en el chat que a mí también bueno y además me relaciona porque los temas como usted sabe profesor Julián son el currículo eso es a lo que yo me dedico y tiene que ver con eso usted hizo una alusión ya hago la pregunta que plantea Sebastián Carmona en el chat y dice lo siguiente quiero referirlo precisamente para enlazar la pregunta de Sebastián es que usted habló de la memoria como selección de algo en donde algo se recuerda y otra cantidad de cosas se olvida eso es el movimiento mismo del currículo ¿cierto? yo selecciono cosas para que los estudiantes puedan recordar y la comunidad recuerde pero también olvido otras cosas y lo tengo que hacer ¿cierto? hay un asunto muy importante que nos plantea precisamente Sebastián y dice ¿cómo hablar de memoria? ¿cómo estructurar contenidos para ese desarrollo de memoria cuando hay una tradición de muerte? una pregunta fuerte profe ¿cómo hablar de memoria? ¿cómo estructurar contenidos para ese desarrollo de memoria en una tradición de muerte? y por aquí levantaron la mano pero le agradeceríamos a la persona que levanta la mano es que estamos utilizando la metodología más bien del planteo de la pregunta escrita entonces le agradeceríamos a quien levantó la mano si es posible que escriba la pregunta brevemente para poderla direccionar creería que esa es la última pregunta que pudiésemos resolver profesor Julián porque hemos buscado que estos estas cátedras sean cortas precisamente por el dinamismo de lo híbrido entonces inicialmente eso claro por supuesto profesor Rubén aquí tiene usted la palabra buenas tardes profe gracias por la provocación que nos trae en relación a la memoria tema me parece fundamental pues para la educación usted mencionó algo que me me llamó mucho la atención me parece muy interesante sobre las prácticas educativas amnésicas para que son peligrosas el maestro tiene que cuidarse de eso y creo que va en la línea de lo que estaban preguntando y era como no sé si de pronto el maestro podría ser como una especie de divulgador de la memoria no sé si podría verse así al maestro pero como cuidarnos de lo que también mencionó ustedes frente al rapto de la memoria y que la memoria si bien en los términos que usted planteaba era como usted dijo que el verdugo no triunfe sobre la víctima pero como cuidar que esa memoria no sea la memoria del verdugo que es lo que nos ha pasado aquí inclusive muy recientemente entonces como hacer que esa memoria no sea la memoria del verdugo y que el maestro al no sé si mencionarlo así si verlo así al ser un divulgador de esa memoria no esté perpetuando la memoria de los que fueron los oprimidos las preguntas son lo desbordan a uno pero intentaré plantear algo vuelvo y digo siempre con el ánimo simplemente de digamos un poco de dar tal vez algunas pistas idóneas para continuar profundizando en ello reitero eso con lo que inicie y es que no son más que respuestas asintóticas que evidentemente no logran hacer transparentes estos temas que resultan un tanto enigmanos y lejos de mí pues toda pretensión porque soy consciente de la envergadura y de la digamos de la de lo abismal que resulta lo que se plantea con respecto a la primera pregunta cierto claro hablamos de que el ser humano es un ser de tradiciones y que la tradición como tal es esencial para que el ser humano pueda habitar el medio claro la pregunta que uno se podría hacer y que de hecho la que plantea Sebastián en el chat es cómo hacerlo cuando es una tradición de muerte yo diría básicamente como lo siguiente es verdad que puede ser una tradición de muerte no obstante tendería uno a pensar que el hecho de silenciar y olvidar esa tradición de muerte nos mantendrá atados digamos a una especie de inercia conservadora que continuará perpetuando la misma muerte eso evidentemente siempre es un riesgo vuelvo y planteo lo que decía al inicio porque es imposible prefijar las consecuencias de los actos anamnéticos cuando digo prefijar es que nosotros no sabemos el desenlace de y de ahí que como planteaba ahorita la víctima de hoy pueda ser el victimario del mañana no obstante vuelvo a eso el hecho de silenciar y olvidar la muerte en última instancia contribuye paradójicamente aquello perdido ahora también tendría que plantear uno algo y es que es verdad que la cultura de muerte tiene un gran relieve en nuestra sociedad pero también tendría que decir uno que en nuestra sociedad también se alberga la vida claro que somos culturas de muerte pero también somos culturas de vida y en la medida en que uno logra de alguna manera digamos tener una visión un poco más digamos totalizante por llamarlo así de la realidad efectivamente eso nos da como ciertas ilusiones por plantearlo así para continuar en este camino el asunto es que muchas veces donde abunda la miseria encuentra uno allí mismo a pesar de toda la miseria y la inconsistencia logra uno muchas veces encontrar las mismas luces como para poder romper ese ciclo esa inercia que si no logramos erosionar nos mantendría pues atado a ella y con respecto al rapto de la memoria yo creo que hay una clave y que de hecho se ha venido emprendiendo caso concreto en nuestro país y es el hecho de poder democratizar la verdad nosotros creímos o muchos creyeron que una vez se suscribía al acuerdo final de paz pues terminaba la violencia y todos nos damos cuenta que no es cierto entre otras cosas porque solo se hizo con un grupo y evidentemente hemos tomado conciencia de que hay una gran cantidad de grupos pero aunque si alcanzara por ejemplo esta pretensión de paz total que plantea el gobierno actual y haciendo un ejercicio hipotético de que lográramos suscribir acuerdos con todos la paz de alguna manera no aparecería inmediatamente como consecuencia de ello porque en última instancia lo que queda es una especie de contienda permanente por mirar qué tipo de representación de lo sucedido termina imperando la lucha a cambio a lo mejor ya no será una lucha armada sino que será una lucha más de tipo anamnético por intentar mirar qué tipo de representación termina imponiéndose porque como planteábamos ahora esa representación de aquello que termina imponiéndose es lo que de alguna manera nos permitirá tramitar lo sucedido miren que por ejemplo es muy frecuente en nuestro país encontrar ciertas discusiones en torno a esa digamos a esa etiqueta que nosotros asignamos entre víctima y victimario entonces lo que muchas veces empieza uno a encontrarse es que aquellos que tal vez nosotros reputamos como victimarios también terminan siendo víctimas dentro del conflicto entonces claro todo ese asunto de representación todo ese asunto de cómo nosotros interpretamos y leemos la realidad termina siendo fundamental dentro de esta nueva contienda que se establece porque de alguna manera lo que hará la memoria es digamos mostrarnos un poco cuál es la 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 representación de lo sucedido que termina de alguna manera sedimentarnos por entonces cómo cómo luchar contra ese rapto de la memoria precisamente a través de la democratización de la verdad precisamente a través de saber que la complejidad de lo sucedido no logra agotarla ningún discurso por más elaborado y sofisticado que sea es una verdad perdón es una situación tan compleja que evidentemente precisa de la pluralidad de agentes y perspectivas para permitirnos comprender mejor es la posibilidad de darle voz es por ejemplo todo el trabajo que ha hecho la comisión de la verdad aquellas personas que tradicionalmente han estado silenciadas y subalternadas y que también tienen su visión de los hechos yo creo que esa sería como una de las digamos de las formas adecuadas por lo menos de afrontar este asunto del rapto de la memoria que vuelvo y digo siempre se instala incluso después de haber firmado un acuerdo de paz el acuerdo de paz es importante pero la suscripción de un acuerdo de paz no es una especie de final de trayecto sino que lo que implica es como un nuevo nacimiento en el cual se debe operar un conjunto de acciones por distintos estamentos buscando tramitar aquellas diferencias en este caso con respecto a la representación de lo establecido no sé si más o menos por ahí un asunto de digamos así un poco de democratización y de recurrir que hay diferentes lugares de enunciación y sujetos de enunciación y que ninguno podría arrogarse esa digamos esa omnipotencia de lograr digamos tener un digamos una representación totalizante de cualquier representación no deja de ser más que fragmentaria si ustedes quieren provisional y por lo tanto se necesita del concurso de diferentes representaciones para de alguna manera iluminar esclarecer situaciones tan complejas como la que hemos vivido nosotros pues es que se de sus discrepancias en algún caso o por supuesto puntualizaciones que remite pero es que no dejaba de pensar en algo en currículum una frase de Jimeno Sacristani es si un currículum no es hecho por todos y responde a los intereses de todos es un currículum injusto y moralmente rechazable a propósito de esos procesos de democratización currículum venga contemos el relato todos víctimas y victimarios para saber qué pasó qué pasó es que yo también fui víctima listo venga cuéntelo para que podamos construir un relato conjunto por esa misma vía hay una pregunta yo diría que la última profesor Julián para que vamos cerrando que hace Laura Giraldo dice así de qué formas es posible hacer resistencia a la historia oficial que se nos presenta como lo dado al decir de Herbar a través de los libros de texto para ilustrar estaría Santillana que presenta la segunda guerra mundial como un cúmulo de datos fechas personajes y acontecimientos proscribiendo la versión de Auschwitz desde la perspectiva de las víctimas muchas gracias de qué forma es posible hacer resistencia a la historia oficial que se nos presenta como lo dado y pone el ejemplo de la editorial Santillana que presenta la segunda guerra mundial como si fuese un cúmulo de datos fechas personajes y acontecimientos y proscribe la versión de Auschwitz desde la versión de las víctimas yo pienso que de alguna manera sería no perdiendo de vista que la historia oficial es un punto de vista lo que implica que no es más que la vista de un punto es decir esto bellamente lo pone en evidencia pues por ejemplo un autor como Benjamin la necesidad de cepillar a contrapelo la historia precisamente para poder descubrir en ella para poder erosionar esos discursos dinásticos que intentan de alguna manera legitimarse naturalizarse y por lo tanto resultar vinculante para todos vuelvo y digo ninguna toda representación toda aproximación toda representación no es más que una aproximación toda representación siempre está atravesada por la palidez y por la incompletitud lo que haría que no sea más que algo fragmentario ahora con respecto a lo que plantea la profesora Laura que es bastante interesante y es con en lo atañedero a los libros de texto pues precisamente una de las cosas en las cuales uno tendría que ser muy cuidadoso es en digamos como docente por ejemplo hacer una buena revisión de este tipo de textos curiosamente muchas veces en las instituciones educativas hay una serie de criterios que son los que terminan orientando la selección de libros de texto digamos criterios nada pertinentes para el acto educativo piensen ustedes en un asunto yo trabajé en una institución educativa fui coordinador académico y he sido testigo de primera mano de como muchas veces la manera de presentar los textos es si usted adquiere el texto le damos una tablet y además tendrá un fin de semana con su familia en la costa etcétera etcétera entonces claro es un poco llamar la atención sobre la importancia y sobre lo que vehiculan los libros de texto que muchas veces nosotros marginamos evidentemente son recursos didácticos curriculares digámoslo así que son susceptibles de análisis y de un análisis profundo de tal manera que nosotros podamos ser conscientes de qué es lo que se transmite en ellos porque evidentemente los libros de texto están hechos por alguien sea digamos generalmente colectivos que igualmente tienen sus pretensiones hay algo claro en cualquier en currículo y es que ninguna propuesta curricular como tal es neutra y acepta cualquier propuesta curricular y cualquier propuesta educativa pues evidentemente tienen sus intencionalidades por lo tanto lo que se vehicula por ejemplo en los libros de texto evidentemente también son propuestas concretas que no necesariamente irían en la línea de lo que nosotros pretendemos entonces de ahí la importancia por ejemplo de establecer momentos donde con todo juicio y rigor se pueda hacer revisión de estos libros de texto y evaluar la pertinencia y la digamos la calidad del conocimiento que ponen a circular eso de alguna manera o sea lo que subyace a eso es precisamente la convicción de que esa historia oficial como tal pues también es susceptible de crítica y de que no deja de ser una representación pálida incompleta de la realidad e inclusive muchas veces de manera intencionada una tergiversación de lo acontecido creo que podría ser digamos una especie de buen antídoto para poder luchar contra ello profesor Julián pues reiterarle la gratitud de su presencia aquí en la universidad del valle trayéndonos sus reflexiones sus consideraciones aquí a los temas que nos atañen que nos preocupan en torno a la pedagogía y la memoria la tercera sesión de esta cátedra interuniversitaria de pedagogía Simón Rodríguez será el miércoles 17 de mayo en la ciudad de Bogotá de 4 a 6 de la tarde con el título una práctica pedagógica de las memorias de la violencia y del pacifismo a cargo por supuesto de la facultad de educación de la universidad de los andes y como ponente estará la profesora Mónica Almanza profesora de la universidad de los andes profesional en estudios literarios machíster y doctora en educación a las personas que se conectaron de las distintas regiones del país de los distintos programas de doctorado de pregrado de maestría que nos acompañaron en este espacio y muchas gracias y a las personas que están aquí presentes en el campus Meléndez de la universidad del valle muchas gracias para nosotros es muy importante traer la reflexión de la pedagogía sobre la pedagogía hoy terminamos hablando mucho de currículo profesor Julián pero precisamente eso hace parte del quehacer una profunda gratitud a todos y a todas y a usted doctor Julián por su presencia por su presencia de la universidad Gracias por ver el video.